Se filtra el viernes en la madruga. ¿Cómo se entera, Juan Pablo, cómo se entera la Raquel Argandoña? Allá. A ver, yo sé, yo sé que Raquel Argandoña se entera de este video recién el día sábado. Allá, en la mañana. No, esto fue el día domingo. Juan Pablo, perdona, Juan Pablo, pero ¿cuándo, en qué momento ellos, Raquelita y su madre, hacen público este video? Perdón, público. ¿Cuándo lo hacen público? No, ellos lo hicieron público. Pero en ese momento ellos lo sabían ya, que la prensa sabía. Bueno, esto fue el domingo y Raquel Argandoña se estiró el día sábado. De ahí la incomodidad, el día sábado. Y ahora, ¿sabes qué? Profundizar, mayormente. Yo coincido contigo, Jaime, que no teníamos todos los antecedentes para dar un juicio claro de qué pasó, porque no está el audio, porque solo vemos ese pasaje de la noche. No tenemos los antecedentes. Pero ¿quién me dice que tal vez él, como amigo preocupado, porque la ve un poco curada, le dice, a ver, Valentina, haz el cuatro y tal vez ahí en confusión se ponen cuatro. No lo sabemos. Por tanto, yo esperaría tener más antecedentes. Me van a perdonar. Me van a perdonar. Me van a perdonar, pero es un buen punto. Haz el cuatro y dice, este es el cuatro que conozco. Pero generalmente lo tienen con personas que se hacen respetar. Y Valentina, para mi gusto, te quiero respetar. Felipe, hay una historia que se cuenta de que la caperucita roja iba por medio del bosque y apareció el lobo, y el lobo le dice a la caperucita, caperucita, te voy a violar por donde nunca te han violado. La caperucita dice, no por los ojos. Ya, déjala, ya. Pero déjala ahí porque no creo que sea. Ya, no creo que sea. Lo que pasa es que mientras no conozca la versión real, se puede especular de todo. Rodolfo Roth nos acaba de decir que... Es una de las personas que estaban con ella. Es verdad eso, pero lo bueno, y esto yo creo que tú coincides, Ítalo, que ahora la juventud está viviendo su sexualidad de manera mucho más libre. O sea, Valentina llega, se acomoda, se planta ahí. Entonces, están mucho más relajados en el plano sexual. Yo me acuerdo de mis compañeras cuando yo era chico, había que darle yumbina. Ya, hombre. Pero si es verdad, ahora los jóvenes viven su sexualidad de manera mucho más libre. Y eso hay que... Ahora hay que darle calmante a las mamachas de hoy. Y eso es súper valiable, que se diera la sexualidad de manera más libre. Pero siempre, creo yo, con discreción. Ojalá que no hayan sido ellos los que... Muy bien. Dentro de la broma... Uy, qué horror. Ítalo, pero podría ser... No contaste a continuación. Podría ser, perdona, un segundo. Podría ser que tal vez, Raquelita, cuando toma estos medicamentos, se le queme el arroz. ¿Podríamos decirlo así? Deja, deja esa picantería a un lado de ellos un poco. Hazme un favor personal y no caigas en esas cosas homofóbicas que son... Ítalo, son homofóbicas, entiéndela. Ítalo, tú nos contaste, Ítalo, hace instantes, ¿verdad, Felipe? Pero alguna vez, yo también recuerdo un poco lo que estabas diciendo tú. Que uno agarra papa. Y entonces, claro, y de repente despierta al otro día y dice, ¡bá! Ítalo. Bueno, pero eso no ha vuelto tampoco. Pero no es que se te haya borrado la película en nada. Simplemente te entusiasmaste más de la cueva. Sí, está bien eso. Está bien que a veces no perdamos el control. Pero somos seres racionales. Ya, déjame. Somos seres racionales. Nada de eso es bueno. Yo, Felipe. Nadie se puede la foto. Somos seres racionales y tenemos que tener el control. Tenemos el instinto, pero también tenemos el raciocinio. Sí, yo también creo. Ya, preguntémosle a la ver. Pancha Merino. Queremos escucharla. La Valentina. Roxana Muñoz. Andy Alvarado. Paz Gómez. Ellas insisten de que esto es casi un after o la previa para partir al carrete. Pero, Juan Pablo, ojo que las señoras que entrevistaba, las respetables vecinas, el único polvo que han visto es el que se acumula debajo de la puerta. Ya, Felipe. Porque debajo de la alfombra. ¿Qué es lo que dice una de las señoras que incluso aparece acá en la cuarta? ¿Qué es lo que dice incluso? Dice, asegura que con qué cara estas personas pueden hacer esto ahí en ese loft, en ese hall, en el lobby de verdad, que es público. Imagínense va pasando una señora con la guagua. Claro. ¿Verdad? Chúpame el lobby. Ya, ya, me. Jaime, pero qué pasa, qué pasa si tú, ya, eran las 4 de la mañana, perfecto, eran las 4 de la mañana. Pero qué pasa si hace ahora, un día sábado para el domingo, ¿verdad? O sea, viene llegando una señora con su marido o una señora con un cabrón chico, ¿verdad? Sí, I love you. I love you. Oye, pero espérate, al final se arrepintieron. Se arrepintieron, la Vale se notaba tan incómoda porque alguien podía llegar y finalmente no hicieron nada. ¿Cuál es tu reacción? Yo creo que el testimonio de esas personas no es válido. Esas dos señoras que aparecieron ahí, yo creo que el último polvo que vieron fue el que encuentran, que encontraron debajo de la alfombra. Chamo, a ninguno que dijera, hoy tenían un ruido salvaje y no pude dormir. Exactamente. Estaban todos bien dormidos. Estaban calladitos todos, Felipe. No pasó nada. ¿Qué pasó? Ella puede hacer lo que quiera en 4. Paredes, no hay problema, porque eso está ahí, en la historia. Está en la historia, y están calladitos todos. No hicieron ni... ¿Cómo se dice bulla? A mí me consta que Juan Pablo invita, o sea, llama a carabineros a su casa. Una vez lo vi entrando con un carabinero, un bombero, un indio, un doctor de un obrero de la construcción. Venían desgrasados. A las 2 de la mañana, no sé qué chota, lo congeló a este Juan Pablo. Pero ¿sabes qué? Mira, es importante cuando uno viene a un departamento, tener la posibilidad, la libertad para invitar amigos, para invitar gente a tu casa. Yo lo hago habitualmente, pago mis gastos comunes y tengo la posibilidad también de llevar gente a llevar amistad. El otro día conocí dos niñas, me dio tanta pena, inmigrantes, inmigrantes, no tenían ropa, andaban con una ropa muy cortita en la calle, dos niñas de Colombia, no conocían a nadie, las llevé a mi casa, les pasé un dinero que tenía, pasaron, no pernoctaron conmigo, fueron muy cariñosas al final, o sea, yo tengo, pernoctaron en mi casa, les era algo de plata que tenía, 40 mil pesos a cada una, pernoctaron conmigo, estaban agradecidas. Tu señora no estaba, me imagino, ¿no? No, afortunadamente, no estaba, pero ella sabe de estas prácticas. Con inmigrantes latinoamericanas, eran dos niñas de Colombia. De Colombia. Oye, yo creo que básicamente el punto en cuestión, no sé si gemidos o gritos, pero por lo menos algo debe haber recibido. Ahí, ahí, ahí. O sea, imagínate, imagínate este tipo de cosas, es muy difícil, con esta música, y mientras la gente está bailando, yo llamo a los carabineros, llamo a los papasinos, porque yo no suportaría si una persona así estuviera bailando. Al otro día hay que trabajar, al respeto a la comunidad, el edificio que quiere, disfruta la vida, hombre. Y por respeto, les pido que por favor hagan, por favor, por respeto, hay que tener respeto por la gente adulta, hay que tener respeto por los niños, por ese joven que al otro día tenía que ir a estudiar a la universidad, pongamos un poco de respeto, pongamos un poco de respeto. Yo, si yo quiero alguna fiesta, yo voy a un local y bailo y lo paso bien, pero la casa es para descansar, para dormir, para estar tranquilo, no es para estar, no es para estar ni gritando ni haciendo nada, y no es ese tipo que se hace en los espacios comunes, los espacios comunes, un poco de respeto, todas las comunidades tienen ese tipo, todas las comunidades tienen lugares para poder hacer la fiesta, y por favor, respeto. ¡Llámonos un poco ahora, Valentino! ¡Esa es buena! ¡Llámonos un poco ahora, Valentino! ¡Llámonos un poco ahora, Valentino! ¡Llámonos un poco ahora, Valentino! O sea, acordémonos, acordémonos, la pancha de menino la otra vez contaba, en la casa de Pinilla, la vecina, como escuchaba cuando pisoteaban abajo, la música, cuando tiraban los hielos, eso por favor no se hace, respeto, hay muchas personas que están durmiendo a esa hora, y necesitan descansar el otro día, esta música se baila en la discoteca, se baila en los facs, no se baila en las casas. ¡Llámonos un poco ahora, bájeme la música completa ahora! Ya, caramba, está acabo. Pablo, perdóname un segundo, pero tú sabes que Nicolás Canales, con esta fama que tiene de Don Juan, ha subido sus bonos, quizás deportivamente no, pero imagino como sus otros colegas futbolistas lo tienen que mirar cuando ha estado con mujeres bellísimas, es más, yo tenía el antecedente que lo querían postular, de verdad, como alcalde de Providencia, porque de seguro va a salir erecto. ¡Electo! ¡De seguro va a salir electo! Este es uno de los jugadores, Nicolás Canales, pero además Nacho Herrera de Magallanes, es verdad. El Golfo es un desgraciado, porque el Golfo nunca se ha preocupado a sus hijos, lo único que sabe es esconderse y agachar la cabeza. El día que yo me lo tope al señor Ross, vas a ver quién soy yo, yo ya me cansé, estoy aburdida. Él es un desgraciado, es un poco hombre, eso es lo que es el señor Ross. Posibilidades de reconciliación. Sí, ahí está Paulina Salas al teléfono, estamos conversando con... ¡Ay, Dios mío, señor! Felipe, Felipe, es un tema muy delicado, estamos con Paulina Salas, la hija mujer de Rodolfo Ross. Es que desde los 14 años se ha tenido que hacer cargo de sí misma, que no tiene control de impulso, que no le pusieron límites. Uno justamente como papá tiene que enseñarle a los niños y a los adolescentes a tener límites para que después puedan ponerse de ellos los adolescentes. ¿Por eso lo van a tener que aprender ahora? Pero depende de los valores que te inculquen tus papás. Mi tío, a mi prima le inculcó valores, 50.000 y 80.000 pesos. Entonces, te digo, esos son valores... Felipe, se van a hacer dinero. ¡Es un idiota! ¿Ya hace un dato? Pero espérate, espérate. Ya, oiga. Fuimos a preguntarle, ¿saben a quién? En internet. A los vecinos del edificio en cuestión donde se han grabado tres videos, algunos tan enojados, sorprendidos porque este video fue grabado ahí mismo, cuando se bajan del ascensor a la calle. Ahí estaba, Valentina. Una paz, tía, perdón. ¿Qué es 50.000? ¿Uri, Uri, con qué nota? Yo le pongo un 6. Sí. Buena nota. Machita Merino, ¿hay alguna letra? Yo le pongo una D. ¿D? ¿D? De deficiente. Porque le falta, pues. Deficiente. Y yo le sumo una letra C, de calcetín. O una M. No, o sea... De la marca, ¿se puede decir esa marca? No, no, sin marca. Un café de calcetín. La típica hay que rescatar. Yo nunca había visto un hombre que tenía... Ese movimiento de cadera nunca lo había visto en un hombre. Ay, pero Fabricio... Pero sí está bien. Más o menos, en un hombre. En un hombre, en un hombre. Mira que soy un extraterrestre, yo, entonces... Ya, vamos. Soy un hombre, soy un hombre. Señor... Ya. Soy un hombre, soy un hombre. A comentar. Mira que yo soy un extraterrestre, entonces. Soy un hombre. Ponga atención, vamos a ver el baile de... Un hombre muy mal hecho.